Ahí tenés la autopista Ilia, el rulero allá y vamos por Libertadores al 400 creo ya creo que está acá el patio Burbidge, acá una cuadra más, dos y bueno, vamos a ir a ver si comemos el Magic Dragon y vamos a ver los alfajores más ricos del planeta que son los milagres del cielo así dicen, los tenemos que probar Liber esto Allá están los containers, esos van a todas partes del planeta Claro Y acá está el mismísimo patio Burbidge uno de los shoppings más emblemáticos Patio Burbidge Patio Burbidge, no Patio Burbidge Patio Burbidge ¿Antes? ¿Fail? No, 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 no... Distribución.